Música Bueno pues nos encontramos con Mauricio Cévez y Julio César Arrey Martínez, campeón mundial, mosca del COVID-19. Mauricio, la fecha y el rival, creo que había dudas, ya has terminado esto. Sí, es el 19 de noviembre en Inglaterra, vamos contra Maguila Desarrollo y pues nosotros estamos trabajando en las montañas. Bien, gracias a Dios, ya tenemos un mes allá, el miércoles joven nos vamos a Estados Unidos para trabajar ahí en San Diego. Y pues ya nada más estamos esperando la fecha, estamos trabajando bien y pues estamos trabajando 6, 7 kilitos de man nada más. Estamos muy bien porque otra vez se ha tenido que trabajar un poco más el peso y ahorita gracias a Dios todo está controlado. Ya está trabajando 8 rounds, vamos a subir 8 y 10 y 10 y 12 para ir bajando paulatinamente y 10 días antes de la pelea deje de esparrinear. Es Maguila Desarrollo. Es Maguila Desarrollo el puertorriqueño, una pelea que desde cuando la estábamos pidiendo porque se había cancelado en dos ocasiones. Pero ahorita gracias a Dios se quedó atrás esa mala rachita de las lesiones. César, esta pelea, ¿qué representa para ti ser campeón único, otra vuelta y ser campeón absoluto de la división? Pues emocionado, ahora sí que como digo, pues ahora sí que todos vienen a ganar y todo, pero pues ahora sí que Maguila Desarrollo se me hace, no se me hace también un rival fácil ni nada, pero pues es uno más porque yo quiero a los verdaderos campeones que son nosotros de las categorías de la OMB, de la AFIP, que van invictos y todo, pues yo quiero a esos, la verdad, a los verdaderos campeones. Y pues primeramente Dios a ganar para ya enfrentarnos a los verdaderos campeones. Oye, ¿el frío de los tomitos está pegando la altura? Pues sí, pues ahora sí que nos está pegando todo, pero pues como siempre, no, somos hombres, somos hombres o payasos. ¿Cómo te vas a San Diego y de San Diego a Inglaterra? Ya me voy primeramente Dios, en unos dos días me voy para San Diego y ya en San Diego y ahora ahí nos vamos a Inglaterra primeramente Dios. ¿Saltar a la división supermosca el año que entran? Así es, va para saltar ya unificados, con dos cinturones primeramente Dios o tres y ya ir contra Chocolatito Gallo Estrada primeramente Dios a ver quién gana. Pues Julio César Rey Martínez, muy amable, muchas gracias por tus palabras para la división. Muchas gracias, muchas bendiciones, gracias por todo su apoyo, ya saben, con todo menos, con miedo y con quien sea donde sea de su amigo Rey Martínez, muchas bendiciones. Mauricio, pues muy amable, muy éxito y yo sé que lo van a tener porque no han despidado la preparación, al contrario. No, inclusive estamos trabajando fuerte porque después de esta pelea queremos la unificación con el japonés o con el inglés Uned Wars o con Dalanquea, cualquiera. Queremos unificar una o dos coronas en Mosca para poder comprobar que César es el mejor campeón del mundo y de ahí subir como campeones a pelear en Super Mosca contra el que gane de Chocolatito Estrada, si Dios quiere que nos den la oportunidad. Pues Mauricio, muy amable, muchas gracias por tu favor. Estamos a la orden, jefe, estamos a la orden y para su programa. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Estergios, me da mucho gusto saludarlos y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa porque está buenísimo. Tiene entrevistas especiales, muy a do con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ya.